¿Qué tal? Buenas noches, buenos gracias por la presencia, por acompañarnos. La verdad que para nosotros este era un desafío importante poder plantear estos temas a nivel regional y por supuesto local con las fuerzas vivas de Villavista. En este caso también acompañado por la autoridad de Villahocampo, Santa Fe, una ciudad vecina cruzando el río, la cual nos une mucha historia. Entonces reflotar un tema que hace mucho tiempo se habla. Además tuvimos una experiencia práctica hace más de 50 años. Así que invitar al sector privado que también está involucrado, el gobierno de la provincia a través de sus áreas de inversiones, la federación económica, es decir, distintos actores no solo locales y regionales sino también provinciales para destacar fundamentalmente la importancia de los dos proyectos. Por ahí la balsa lo siento como algo más palpable o realizable. El autódromo es un gran desafío, teniendo en cuenta que Corrientes no cuenta con una infraestructura de esa característica y Villavista sería el lugar indicado a nuestro parecer. Eso el tiempo lo dirá, nosotros lo tiramos como idea y como proyección y que realmente estamos trabajando para ello. Bueno, Intendente, ¿de dónde surge la idea de activar todo lo que tiene que ver con el paso entre Villavista y Santa Fe? Bueno, esto por ser una cuestión recurrente en la agenda por ahí institucional de vías de comunicación, el convenio que firmamos en su momento con el mismo Intendente de Villa Ocampo allá por el año 2014, la cual mantenemos una relación permanente, turística, cultural y es el tema que en principio a ellos le demanda la necesidad de poder tener contacto con el río. Nosotros por ahí lo vemos más del lado económico y la influencia que tendría la región principalmente para el intercambio de bienes y servicios de ambos lados. Creo que ese es el principal motivo que nos hace poder trabajar en este objetivo. Bueno, usted habla de factibilidad más que nada, sobre todo en la balsa, Villacampo, Bellavista. Cuando habla de factibilidad, ¿de qué tiempos, plazos cree usted que podría concretarse? Bueno, básicamente lo que decía y hacía referencia el Intendente, ellos tienen encaminado hoy esa obra de infraestructura necesaria, sí o sí, es condición sine qua non para que pueda salir el servicio de balsa, así que va a depender prácticamente de los tiempos que ellos puedan manejar, el tiempo que les demore poder concretar esa obra e inmediatamente hay un empresario en este momento que está dispuesto a poder poner todos los transportes necesarios para poder concretar esa vía de comunicación. Bueno, y del lado correntino, ¿la cosa es más fácil? ¿Ustedes están mucho mejor preparados para recibir? Sí, por supuesto, en realidad las condiciones naturales están dadas, nosotros Bellavista está sobre la costa del río, con lo cual hace que prácticamente las inversiones son mínimas, ¿no es cierto?, va a condicionar prácticamente un lugar, toda la costa bellavistense tiene una profundidad y un calado natural que permite que cualquier tipo de embarcación de grandes dimensiones pueda acercarse, bueno, eso hace que lo nuestro sea más fácil, por eso la condición es que Villa Ocampo pueda avanzar en esa obra. Bueno, seguramente le van a poner mucho más entusiasmo a partir de este foro que fue numeroso. Es así, es así, y eso demuestra lo latente que están estos temas, ambos, ¿no es cierto?, en este caso ambos. Recién un bellavistense me decía, yo crucé en la balsa el viaje inaugural, tenía siete años cuando eso sucedió, o sea, está muy metido en la comunidad, es la comunicación esta, más allá de que muchos no lo han vivido, pero es algo que ambas comunidades lo trabajan mucho, así que el desafío va a ser poder concretar ello, ¿no? Y también en el aspecto del autódromo, donde Bellavista tuvo grandes exponentes, acá había ex-pilotos que tuvieron trascendencia inclusive regional, ahora hay un empresario local que no es oriundo de acá, pero que tiene inversiones en Bellavista, que participa en las distintas categorías, por eso también la presencia de los corredores en nuestra ciudad. Bueno, hay la posibilidad cierta de que también esa inversión interesante que se pueda dar, y por todos los beneficios más allá de lo que es la parte de espectáculo, pueda traer de concretarse también lo que es el autódromo. Claro, y lo último, el apoyo provincial seguramente tiene que estar presente, porque se trata de dos obras muy significativas para toda la región. Es así, es necesario que el gobierno se pueda involucrar, por supuesto es nuestro gobierno provincial, el gobernador está al tanto, hoy por cuestiones de agenda no pudo estar presente, pero sí estuvieron referentes provinciales, estuvo el referente regional del plan del grano también, que yo personalmente lo invité, como para que también pueda trascender los límites naturales de donde nosotros estamos trabajando. El gobierno de Santa Fe tiene que hacer lo suyo, el gobierno de corriente lo propio, y un gobierno nacional que en su discurso también trabaja este tipo de inversiones que son, sin lugar a duda, el futuro del desarrollo económico del país. Bueno, Intendente, lo dejamos, muchas gracias, y esperemos que puedan concretar esta obra que está en la edad para toda la región. Muchas gracias.